No podemos nosotros traer a otra persona para que nos informe, deseo, y aquí está uno de los responsables de esta empresa quien ha vendido esta planta de oxígeno, y nos dice lo máximo tiene que producir de 24 a 25 botellones de oxígeno. Lo más recomendable, lo han explotado, han hecho llegar a 40, 45, y la calidad, los doctores quienes trabajan con este oxígeno, ha bajado a un 60, 50 por ciento, que no estaba dando el 100 por ciento ni el 95 por ciento. Entonces, tiene que funcionar esta planta, dice, de acuerdo a lo que le corresponde. Está hablando y acaban de escuchar aquí al técnico, no voy a decirle, tienes que decir 50, 60, no. ¿Cuánto es su capacidad? La capacidad es de 20 a 25 botellones en 24 horas.